Los de la primera fila, copiando en un examen ¡Javier! ¿No estarás copieteando en el examen? No Javier, dame la chuleta No, por favor Javier, dame el chuletón Los de la última fila, copiando en un examen Es que no he estudiado nada, ¿eh? Espera Ahora sí Paula, ¿la pregunta de la revolución industrial ¿Sabes en qué página está? Dame un segundito, Javi, que estoy buscando en Google la pregunta 7 Espera, Javi, que yo lo busco ¡Oye, sí! ¿En qué año empezó la revolución industrial? 1760 ¡1760! Vale, 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 de locos ¿En qué año que no lo he escuchado? Joder, Paulita, estás sorda, ¿eh? 1760 Vale, gracias Cuando te encuentras a tu profesor en el supermercado Una de estas ¡Javi, Javi! ¿Qué, qué? ¿Ese no es tu profesor de matemáticas? Sí, sí, pero no le digas nada, por favor Hijo, que sí Venga, vamos a saludarle Mamá, por favor, no Que sí, que ya verás ¡Profesor! Aquí, aquí Hola, hola Qué guapo es en persona, ¿no? Estoy bien Mamá, por favor, que es mi profesor Hola, buenos días Hola, bueno, tú deberías ser el profesor de mi hijo, ¿no? Sí, sí, soy yo Bueno, yo soy la mamá de Javier, ¿qué tal? Muy bien, muy bien ¿Qué tal, Javi? Mal Y bueno, ¿qué tal se porta el crío? Fenomenal, ¿verdad? Bueno, últimamente se porta un poco regular, ¿eh? ¿Cómo? Bueno, me distraigo un poco Bueno, pero en el último examen saca un 8, ¿no? Me dijo No, no, bueno, en el último examen tiene un 3 ¿Cómo? Javier, ¿eso es verdad? No, no, pero es que Javier, tu madre no se la puede mentir Bueno, vámonos ya, ¿no? Cuando ponen una película de miedo en clase Bueno, hoy, como tenemos una hora libre Vamos a ver una película, ¿vale? ¡Ojo! ¡Vamos, niños! ¡Toma! Bueno, a ver, ¿cuál queréis ver? Bambi y las aventuras mágicas Peppa Pig y sus amigos Mickey Mouse y sus Mickey herramientas ¡Ojo, profe, pero esas son un truñamen! Rulas son las que tenía por casa, ¿vale? ¡O vaya películas, colega! Pues si no te gusta, te vas y no ves la película Bueno, bueno, tranquilitos Hombre, ya, con el rulas Bueno, seguimos Peter Pan 2 O Un silencio oscuro en la noche ¡Esa, esa, tú, de miedo! No, no, de miedo no Sí, sí, de miedo sí Voy a apagar las luces para que dé más miedo ¡Dale, dale, teacher! ¡Qué miedo! ¡Que me da susto! Madre, tú, me estás dando miedo hasta a mí, goleguita Bueno, bueno, venga, que empieza Cuando te quedas a dormir en casa de tu abuela ¡Qué bien que hoy te quedas aquí a dormir, eh, cariño! Sí, sí, abuela ¡Qué bien, eh, cariño! Sí, sí Sí, cariño, sí Pero, abuela, no me he traído pijama No te preocupes, cariño Yo te dejo uno de los míos Vale, vale Toma, corazón, ponte este Pero, abuela, esto huele un poco mal, eh Bueno, es que no lo he lavado, pero póntelo No, yo esto no me lo voy a poner Javi, ponte el pijama Que no, que no ¡Que te lo pongas! Vale, vale Bueno Sí Dame el mando Abuela, pero que pones mi película favorita De eso nada, que quiero ver la telenovela Vale, vale, toma, toma Bueno, venga, Javi, a la cama Pero si son las ocho de la tarde, abuela Nada, nada, es tardísimo Venga, a la cama Abuela, ¿esto qué es? A ver, ¿qué dices? ¡Uh! Mira, mira ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Mi dentadura postiza! ¿Qué? Cuando castigan a toda la clase por tu culpa El ejercicio ¡A el profesor le huele el aliento! ¿Quién ha dicho eso? ¿Quién ha dicho que me huele el aliento? Ha sido... ¡Shh! ¡Sentados todos! Hasta que no salga el culpable No nos vamos al recreo Eh, pero profe, tenemos hambre Me da igual, Paula Y yo tengo todo el tiempo del mundo Así que Yo me voy a ir comiendo mi bocata Y mi zumito de naranja ¡Pero profe, vámonos ya! Primero que salga el culpable Y luego nos vamos al recreo, ¿vale? Oye, decirlo ya que me quieren al recreo Se está acabando el tiempo del recreo, ¿eh? Paula, guarda el bocata Pero si tú también estás comiendo Perdona, pero yo soy el profesor, ¿vale? Yo sé quién ha sido No, no Santiago, ¿quién ha sido? Javier ¿Quién? Javier Perdón ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Pon que me huele el aliento, ¿no? Un poco Pues toma Para que lo hueles un poco más Niños de antes, en el cine Siguiente Yo Hola, pequeñín Quería dos entradas para las aventuras de Peppa Pig Uh, gran película Perfecto Voy a poner esto para estar más alto Ay, qué guay, qué ganas de que empiece la peli, chicos A Peppa le encanta saltar en los charcos Me hago pis Vamos, Peppa Pig Tú puedes A ver, niño, nos callamos ya un poquito Perdón, perdón Es que la peli está muy emocionante Hay que ver con el crío Niños de ahora, en el cine Siguiente ¿Qué pasa, gorrilla? Hola, hola Escúchame, pongo tres entradas para la película que me ha miedo de Ah, la que salió hace tres días Esa, esa Bueno, bueno, vamos a ver la peliculita La cachimita Las palomitas Perdona, en el cine no se puede fumar ¿Cómo que no? Anda, tira que te enchufo, eh ¿Me cago? Vale, vale Mira, mira Esto no sabe lo que me dijiste el otro día Joder, colega Vea tostón de película, macho Sí, ¿cómo que sí? Me cago en... Toma, hombre A ti Cuando te expulsan del colegio Llevas todo el curso molestando Suspendiendo los exámenes Así que, Carlitos, lo siento Pero quedas totalmente expulsado de este colegio ¡No! ¡Noooo! Y ahí está Carlitos Recién expulsado de su colegio Su madre la había castigado con estudiar en un colegio americano ¡Madre tú, que ya estamos llegando! ¿Oyes? ¿En el avión se puede fumar? Ay, Carlitos Nunca cambiarás Hola, este soy yo Carlos García Más conocido como Carlitos O el niño de calle Y este de aquí es el Miguel El Miguelín Un colega de toda la vida ¿Y tú sabes qué clase, macho? Eh, tío, pues no sé Yo creo que es esa ¿Esta? Ok, guys Exactamente A ver Ok Chavales, que ya estamos aquí ¿Quiénes son ellos? Deben ser los nuevos ¿Nos sentamos ya o qué? ¡Let's go! Niños de antes En el día del padre Hola, papi ¡Feliz día del padre! Hombre, cariño Muchas gracias Mira, te he hecho un dibujo Y un collar de macarrones ¿Qué me dices? A ver, déjamelo ver Toma, toma Por favor Qué bonito todo, ¿no? Sí Madre mía, mi niño Bueno, voy a probarme el collar A ver qué tal ¡Ay! Niños de ahora En el día del padre ¡Eh, papá! ¿Qué es el día del padre? ¿The Father's Day? Sí, sí Muchas felicidades Que estás ya mayor, ¿eh, papá? Hombre, tampoco te pases Bueno, bueno Vas a flipar con el regalo Mira, mira ¿Qué me dices? A ver, trae, trae Toma Ábrelo, ábrelo Bueno, bueno ¿Esto qué es, macho? A ver ¿Esto qué es? La cachimbita de última generación Papá Como la mía ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué bueno! A ver Tampoco te rías de mí, hombre Que yo no sé Poco a poco, papá Si esto cogerle tranquillo ¡Ah! Profe, ¿puedo ir a la enfermería? Es que me duele mucho el estómago ¡Ah! Sí, sí, vete, vete Vale, gracias Hola, ¿se puede? Hola, pasa Vale ¿Cómo te llamas, cariño? Antonio Antonio Antonio, ¿a qué curso vas? Segundo C Segundo C Muy bien Qué mayor Bueno, Antonio Cuéntame, ¿qué te pasa? Pues que estaba haciendo el examen de mates Y me ha empezado a doler la tripo un montón Vale Muy bien Todavía me duele un poco, ¿eh? Muy bien, Antonio Pues siéntate en la cama y ya voy a revisarte, ¿vale? Vale Ay A ver, Antonio ¿De qué te ríes? No, es que me hace cosquillas Vale Pues ya puedes sentarte Bueno, Arturo Antonio ¿Qué? No, que me llamo Antonio Bueno Bueno, pues tienes Lo que tienes son gases, ¿vale? Básicamente Así que mira, Antonio Vas a coger este papel Y se lo das a tu profesor, ¿vale? Vale Vale, pero no me dais ningún medicamento Si queréis te doy una manzanilla, ¿vale? Cuando sales al recreo en el colegio ¿Y vosotros qué habéis traído para merendar? Pues yo cereales Yo un helado de fresa Pues yo un bocata de salmón ahumado Que es más nutritivo Pues mi helado está más rico Pues me da igual Ahí va Por ahí viene rulas Ahí va Comeros la merienda rápido Que si no nos la quita Sí Está frío ¿Qué viene? ¿Qué hacen los chavales? Estamos merendando ¿Ah, sí? ¿Qué están merendando, Santi? El lago de fresa Y no te voy a dar ¿Que no me vas a dar? Trámate ¿Rulas mi helado? ¡Ah! 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 Esto está helado, tú ¡Ah! ¡Me duele la cabeza, tronco! ¿Pero qué mierda de helado es este? ¿Tú de qué vas? ¡Ah! 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 ¡Qué asco! ¡Ah! ¡Mi pelo! Ir al colegio en las películas ¡Hasta luego, madre! ¡Hola, Guzmán! ¡Eh, Guzmán! ¡Eh, Carla! ¡Hola, Guzmán! Veo que tú también has llegado al colegio en patín Sí, me lo ha conseguido mi padre Sí, sí, es súper exclusivo, Carla A ver, por favor, vamos a tomar apuntes Así que, por favor, sacad vuestras tablets, ¿sí? Ir al colegio en la vida real ¿Perdone? ¿Qué? ¿Sabe cuánto falta para el autobús? ¡Calla! Vale, vale A ver, por favor, voy a corregir el ejercicio 4, ¿vale? Así que vamos sacando nuestras libretillas No me pinta el boli Los de la primera fila, comiendo en clase ¿Sí? Eh, Javier ¿No estarás comiendo en clase, eh? No, no te quiero, no te quiero volver a llamar la atención Los de la última fila, comiendo en clase Bueno, bueno, menudo filetaco Paula Dime, Javi Me pasa el ketchup, porfa No, yo tengo la salsa barbacoa El ketchup lo tengo yo, Javi Toma Gracias, tío A ver, ¿alguien ha pedido croquetas de jamón? Aquí, marchando Gracias Y un poquito de pan cuando puedas Cuando el profesor hice la nota del examen Bueno, vamos a ver Segundo C Ya tengo las notas de vuestros exámenes Y de verdad que hace mucho tiempo que no veo una clase tan mala como vosotros Es que yo creo que si estáis tomando el curso, cachondeo ¿Pero qué dices? No, Santi, no hables tanto, eh Porque con la nota que has sacado yo no estaría tan contento Así que vamos a empezar Javier Domínguez Eh, yo Un tres con uno Verás que alegría se lleva tu madre, Javier Daniel del Olmo Aquí Otro tres Madre mía, parece que lo regalan Santiago Figueroa Anda, mira, el charlatán ¿Cuánto es uno más uno? Dos Pues esa es tu nota, Santiago ¿Cómo? Venga, ahora si quieres habla Paula Chamorro tiene su... La mía no la digas en alto, porfa Ah, que lo diga más alto No, no, no Tienes un cuatro con cinco Madre mía, Paula Sí, Carlitos, no te harías tanto porque tú tienes un cero Cuando te compran una moto ¿Y vosotros qué notas habéis sacado? Yo he suspendido inglés y lengua Jolín, pues a mí solo me ha quedado mates y mis padres me han castigado Pues yo he suspendido siete ¿Qué suena? Ahí va, es el Rulas Ay, que viene para acá ¿Está guapa o no está guapa? Ahí va ¡Jomo mola! Rulas, ¿a quién se la has robado? ¿Pero qué roba ni roba? Pero si me la han comprado mis padres porque solo me han quedado tres Ah, ya, claro Yo quiero probarla Sí, hombre, no, 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 Santi, que te la piñas y me rompes la moto Por favor, déjame probarla No, Santi, que me la gripas, que es nueva, tronco Por favor Joder, colega, mira, anda, píllala, píllala, pero verás el galletón que te metes Bien Santi, ten cuidado Pero písale Písale, Santi No, pero no tanto Va demasiado rápido, ¿no? Tú, 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 tú ¡Santi, para! ¿Qué hago? Tú, tú, que se la piñas Madre, tú, que se la he pegado Tronco, Santi, mi moto Ya no me gusta tu moto Cuando nieva en el colegio Ahí va, está nevando Es verdad, está nevando ¿Qué dices? Profe, ¿podemos salir a ver la nieve? Sí, porfa, déjanos No, chicos, que hace mucho frío Porfa, porfa, porfa Por favor, profe Bueno, venga, vale, pero cinco minutos, ¿eh? Venga, chicos, una vuelta rapidita y nos metemos, ¿eh? Que hace mucho frío Madre, tú, que de nieve Ahí va, qué guay Venga, chicos, no corráis, que el suelo nos bala, ¿eh? ¡Ay! ¿Quién ha sido? ¡Ja, ja, ja! ¿Así? Pues toma ¡Oye, qué malo! Me cago en todo ya Profe, se me está llenando el pelo de nieve Profe, a mí los guantes me quedan un poco grandes Tú, tú, Rulas, hazme una foto con la cachimita y con la nieve Chicos, mirad esto ¡Guau, qué guay! Oye, levanta de ahí, que te vas a poner malo Venga, venga ¡Batalla de pelotas! Profe, puedo hacer ti ¿Qué quieres? ¡Toma! ¡Uy! Cuando haces un amigo nuevo ¡Eh, a mí le apaga eso! ¿Qué? ¿Por qué? ¿Por qué ha venido un amiguito nuevo? ¿Quién? El hijo de la vecina que ha venido a pasar la tarde ¡Mira, ven, ven! ¡Hola, niños! ¡Ay, pero me da miedo! ¿Pero cómo te va a ver, Javier? Es un chico súper majo, ¿a que sí? ¡Sí, soy súper majo! Es que es un poco siniestro ¡Anda, no digas tonterías! Aquí os quedáis los dos jugando, ¿eh? Pasadlo muy bien, adiós ¡Adiós, señora! ¿Cómo te llamas? Javier, ¿y tú? Yo nunca digo mi nombre Pues qué bien ¿Así que tengo que afuera los videojuegos? Sí ¡Ay, el casco más chulo! ¿Me lo prestás? No ¿No me lo prestás? No ¡Vamos a jugar un juego, niños! ¡No, no! ¿Qué son esos gritos? ¿Javier? Chicos, ¿todo bien? Sí, señora Nos estamos divirtiendo Ah, vale, vale Pues seguir divirtiéndose ¡Adiós! ¡Adiós, señora! Llegó la hora de jugar, niño En el capítulo anterior El Rulas fue de excursión a un campo de fútbol Allí empezó a jugar con la pelota Un ojeador del equipo le vio Y flipó con su golazo Y el ojeador le dijo Que le quería ver mañana a las 12 Hoy, el Rulas hará las pruebas para el equipo Rulas, tío ¿El primer día y ya llegamos tarde? Eh, perdona, hermano Es que tenía que echar sopa la motillo Que no arrancaba ¡Bing, bing! Bueno, venga Vamos a empezar las pruebas Venga, Rulas Primera prueba Dribbling a los conos Y chutamos a puerta ¡Perfecto, mister! Eh, el Rulas ¡El Rulas! ¡Oh! Venga, va, va Repite Venga, repite Perdona, tronco Es que tenía la bota desatada Madre mía, chaval Un 10 Si es que soy un crack, hermano Chavalote No necesito ver más Ven conmigo Toma, chaval Tu nueva camiseta ¡Ahí va, hermano! ¡Qué guapa! Prepárate Que mañana te presentamos Vas a salir en la tele ¡Ostras, hermano! ¡Que voy a ser famoso! ¡Eh, eh, 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 eh! Cuando vas al baño En casa de tu abuela ¡Ocupado! Abuela, que me hago pis Ay, Javi, espera Que yo termine ¡Hijo! Que no me aguanto, abuela ¡Que he dicho que te esperes! Vale, vale, vale ¡Hombre, ya! Con el niño Javi, ¿se puede saber Que son esos gritos? Pues que la abuela Se encerra en el baño Y no, abre Mamá, ábrele el baño Al crío Ya casi acabo Por favor, abuela ¡Abre, ya! ¡Ay, que sí! Que ya salgo Madre mía, no tengo papel Abuela, por favor ¡Date prisa! Madre mía La que he preparado ¡Qué mal huele! ¿Cómo que qué mal huele? Que luego tengo que entrar yo ¡Abuela! Nada, nada, Javi Nada, hijo Enseguida salgo Venga, abuela Por favor Madre mía Voy a tener que usar la escobilla Y todo Venga, abuela Enseguida voy, Javi ¡Ay, madre! Las gafas Con lo caras que me costaron Sala, ya puedes pasar, Javi, cariño ¡Por fin, abuela! Ánimo Vamos a salir adelante Todos juntos ¡No! ¡Claro que no! Son mamadas Nos va a cargar La super verga ¡Profesora! ¡Hoy es el cumple de Samuel! Sí, sí Pero bueno, Samu ¡Cumplea! ¡Cumpleaños! ¡No, no, no! ¡Venga, todos! ¡Cumpleaños de ti! ¡Te deseamos todos! ¡Samu! ¡Cumpleaños de ti! ¡Vamos, Samu! ¡Felicidades, corazón! Bueno, ¿qué, Samu? ¿Nos has traído algo? Bueno, sí, he traído... ¡He traído bombones para todos! ¡Si no! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Venga, Samu, reparte los bombones, cariño! Toma, Juan, uno para ti ¡Gracias, Samu! Otro para ti ¡Gracias! Toma, Carlitos, un bombón ¡Solo uno! ¡Pero bueno, Samu, tronco! Bueno, es que me ha dicho mi madre que es solo uno por persona ¡Sí, hombre! ¡Si la profe lleva ya siete! ¡Eh! Bueno, sí, pero... Pero porque soy la profe ¡Ja, ja, ja, ja! Cuando tu profesora llama a tu madre... ¡Sí, sí, no, no! Lo voy a hacer, ¿eh? Voy a llamar a tu correspondiente madre ¡No, por favor! ¡A mi madre no! ¡No, no, no! ¡Sí, voy a llamar! O sea, voy a llamar No, es que lo que no puede ser es que estés todo el día de chachareo ¿Vale? ¡Pero si yo nunca hablo! Está todo el día igual, Javier Todo el día igual, ¿vale? ¡Por favor, no llames! No, no, o sea, ya estoy marcando, Javier O sea, marcando ya estoy Lo que no puede ser es esto, Javier Ya tenemos una edad ¿Sí? Hola, muy buenas ¿Habló con la madre de Javier Espinosa Domingo? ¡Dominguez! ¡Dominguez, lo siento! Sí, soy yo, ¿qué pasa? Nada, nada, no se preocupe Mira, nada, le llamo del colegio de su hija Porque nada, resulta que le estamos todo el día llamando la atención Se pasan notitas con sus compañeros ¿Y qué ponían las notitas? Sí, pues mira, la última que le hemos pillado ponía A la profesora Carmen, que por cierto soy yo Le huele el aliento Cosa que es mentira, porque a mí el aliento No me huele, vaya Sí, bueno, pues castíguele mucho, ¿eh? Mándale muchos deberes y castíguele mucho, ¿eh? ¿Está usted bien? Nada, nada, nada No se preocupe, estoy bien Javier, no te rías Sí, pues nada Yo me encargo de castigarle, ¿vale? Yo me encargo de castigarle Y muchas gracias Cuando le suena el teléfono a la profesora A ver, Claudia, el ejercicio 4 Perdonar, ¿eh? ¡Eh, qué temazo! Está el puto móvil aquí ahora A ver, por favor, paramos ya Ven Sí Sí, soy yo Ah, sí Ah, un segundo Es que estoy dando clase Un segundo A ver, me llaman del colegio de mi hija Tengo que salir a hablar, ¿vale? Por favor, Carlota Apunta a quien habla en la pizarra Venga Voy, profe Un poquito de por favor, ¿eh? Sí, dime Cuando la cajera del supermercado Se deja el micrófono encendido Oye, ¿dónde está Carmen? Carmen, por favor Vete a tu puesto de trabajo, Cari Te toca trabajar, venga Bueno, voy a llamar al Checho A ver qué se cuenta ¿Qué pasa, Checho? ¿Cómo estamos, Cari? ¿Qué pasa, princesa? Bien o qué Oye, que luego nos vemos, ¿o qué? Nos hacemos una cenita romántica En el McDonald's o algo así Vale, mi niña Cenita romántica Perfecto, gordi Hasta esta noche ¿Cómo le quiero? Uf, cómo me duele la tripa Las judías de esta tarde, Cari ¿Cómo, cómo pegan? Maite, Maite El megafonillo que lo tienes activado Ay, ¿qué me dices? Hombre, te ha escuchado todo el supermercado Vaya, es verdad Ay, qué vergüenza Niños de antes En el día del padre Hola, papi Feliz día del padre Hombre, cariño Muchas gracias Mira, te he hecho un dibujo Y un collar de macarrones ¿Qué me dices? A ver, déjamelo ver Toma, toma Por favor Qué bonito todo, ¿no? Sí Madre mía, mi niño Bueno, voy a probarme el collar A ver qué tal Niños de ahora En el día del padre Eh, papá ¿Qué es el día del padre? ¿The Father's Day? Sí, sí Muchas felicidades Que estás ya mayor, ¿eh, papá? Hombre, tampoco te pases Bueno, bueno Vas a flipar con el regalo Mira, mira ¿Qué me dices? A ver, trae, trae Toma, ábrelo, ábrelo Bueno, bueno ¿Esto qué es, macho? A ver ¿Esto qué es? La cachimbita de última generación, papá Como la mía Qué bueno A ver Tampoco te rías de mí, hombre Que yo no sé Poco a poco, papá Si esto cogerle tranquillo Profe, ¿puedo ir a la enfermería? Es que me duele mucho el estómago Sí, sí, vete, vete Vale, gracias Hola, ¿se puede? Hola, pasa Vale ¿Cómo te llamas, cariño? Antonio Antonio Antonio, ¿a qué curso vas? Segundo C Segundo C Muy bien Qué mayor Bueno, Antonio, cuéntame ¿Qué te pasa? Pues que estaba haciendo el examen de mates Y me ha empezado a doler la tripo un montón Vale, muy bien Todavía me duele un poco, ¿eh? Muy bien, Antonio Pues siéntate en la cama Y ya voy a revisarte, ¿vale? Vale A ver, Antonio ¿De qué te ríes? No, es que me hace cosquillas Vale Pues ya puedes sentarte Bueno, Arturo Antonio ¿Qué? No, que me llamo Antonio Bueno Bueno, pues tienes Lo que tienes son gases, ¿vale? Básicamente Así que mira, Antonio Vas a coger este papel Y se lo das a tu profesor, ¿vale? Vale Pero no me dais ningún medicamento Si quieres te doy una manzanilla, ¿vale? Cuando se te olvida comprar la cartulina Para un trabajo de clase ¿Qué pasa, chicos? ¿Cómo estamos? ¿Preparados para el trabajo de mañana o qué? Por cierto, habéis comprado la cartulina, ¿verdad? Santi, dijimos que la cartulina la comprabas tú ¿En serio no la has comprado? ¿Eres tonto o qué? Es verdad Que no, Carla Que es de broma Si la cartulina la compré ayer, ya No te preocupes Que mañana la llevo Hola, mamá ¿Qué pasa? No, nada Que se me ha olvidado comprar la cartulina Para el trabajo de mañana de clase Santiago Son las once de la noche Espero que sea una broma ¡Prepárate! 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 ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? A ver, ¿quién me puede decir una cosa fea? A ver... ¡Ah! ¡Yo, profe! Muy bien ¿Otro? ¿Otro? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡Ahora! Hola, ¿cómo le va? Estaba buscando un suéter así azul ¿Tenés alguno? Y bueno, mirá que tenés un suéter muy lindo Muy, muy peludito Tomá Ah, mirá que lindo Sí, está lindo Qué lindo, re suavecito ¿Cuánto está? Ese modelito está a 30 mil pesos Pero bueno, tenés un 30% de descuento con efectivo ¿Cuánto? 30 mil pesos, reina Bueno, te doy una vueltita y ya vuelvo Dale, dale Vaya, vaya, vaya Cría cuervos y te comerán los... ¡No! ¡No! No quiero interactuar con él Para mi te gustó el otro día Ustedes saben que a la palta se les hace aguacate No, y yo salía a la cafetería y vi al novio de mi hermana con otra Con la vecina Y yo no se que le pasa a los influencers ahora que se creen todos cantantes Me meto a internet, una canción nueva todos los días Amigo, pero yo saco álbum en tres días El 16 de mayo, Iris 11 canciones nuevas Otro influencer más que se cree cantante Yo ya no lo sé Fanática de los realities 3 mil pesos les salió la cuenta ¡Fuera, vaca! Todo el día hablando, boludo Todo el día Te quedo mi estuploro, boludo Dejate de joder Un chalarón a todo el tiempo hablando No, yo tuve que llamar a la compañía Oye, Mati, ¿qué pasó? Se me salió la rueda ¿Pero no íbamos a comer en la playa? ¡Qué lindo está el hotel! Me cago, me cago, me cago ¿Dónde está el baño? Mati, ¿qué haces llevando todo eso? Para la playa Pero tienes 20 años ¡Vámonos de fiesta! ¡No calles tan sol! Pero ya se fue Bueno, se se fue porque llegamos tarde por tu culpa, forro Tengo frío ¿Qué te pasa? Ay, que acapulco, el agua se te mete hasta en el bulto Escucha mi nuevo álbum ¡Cállate! Me tienes harto No me gustó Mati, ¿pero lo dejaste limpio? Está re aburrido esto, boludo ¡Aaah! Boludo, está re fuerte Ya hay mucha fila ¡Pero me chocaste! Pero si eran los carritos chocones ¿Y qué tienes? ¡Aaah! Ay, como gritan ¡Ay, se hizo de noche! Solo subimos a 33 juegos, boludo ¡Flaca! 100 pesos está el botecito Conseguiste el tuyo Dale, vamos a dar en bici Mati, pero no son tuyas Pero no tiene candado Ay, pero estas no cantan Ay, me duelen las piernas de tanto caminar Ay, mira las hormiguitas llevando comida a su nido Traeme el rai Ay, mira, un pececito ¡Aaah! ¡Ay, boludo! Pescado del orto, hay que hacer los sushi Me queda espectacular ¡Ya, puta! Bro, ¿querés proteína? Dale, traete los chorizos Mirá, 99 centavos la pizza Vení, yo te invito ¿Me prestás dos dólares? ¿Tengo cambiada la estatua? Che, le falta un poco de luz a la calle Boludo, toallas gratis Llevémonosla ¿Qué haces con eso, papá? De las cremitas, me las guardo ¿Estás fumando tu último cigarrillo? Ahora compro ¡20 dólares un paquete! Ay, si nos subimos, papá ¿Cuánto sale? Como 50 dólares Para... Te lo hago yo por 50 dólares Mañana me voy a París ¡Ay, qué bueno! Pero por favor ¿Qué haces? Estoy buscando pasajes Para París Oye, pero te pediste la misma que yo ¡Ay, pero qué lindo este! ¿Qué le dice una uva a otra uva? ¿Qué? ¡Respirá, boluda! ¿Entendés por qué está violeta? Pero si ese yo te lo conté ayer ¿Te gustó? Fue mi nueva canción Me encantó, boludo Justo yo voy a sacar un álbum Nueve canciones Dieciséis de mayo ¿Eh? Iris se llama Che, amigo ¿Te puedo robar algo de comer? Sí, obvio Ay, a ver ¡Ah! Me encanta tu heladera Y acá duermo ¡Ay, buenísimo! ¡Ay, se pinché! ¡Ay, boludo! ¡Te lo pinché! Che, ¿y el sillón? No tengo ¿Y la tele? Tampoco ¿Pero no me dijiste De venir a ver una película? Ah, pero eres el celular ¿No me traes un vasito con agua, por favor? Con hielo A tampoco tener Che, ¿y el baño? No tengo No hay ¿Pero dónde querés que deje el sorete? Una planta No, da, boludo ¿Dónde hago? En serio Me joda esto, ¿no? Bueno, ¿cuánto es? Mil pesos Ah, págale, dale Por eso no hay que tomar alcohol ¿Querés concha? Me veo súper ricas Ay, mira un pastillito Que lo hizo un nene ¡Oye! ¿Lo hice yo? Mira, a Don Cangrejo, boludo ¡Ay, Don Cangrejo! ¿Qué es lo otro? ¡Y veis la piña! ¡Debajo de mal! ¡Ay, ay, ay! Ahí está Fúmatelo Tenías todo el shopping Para sentarte Todo el shopping Te justo te tenés que sentar acá Tomá Fúmatelo todo Matí, ¿por qué no usás el embudo que tenés ahí al lado? Así te ayudás con eso Ay, gracias, ma No pasa nada, hijo mío Todos venimos a esta vida para aprender ¿Eh? Bueno Ay, mirá esta foto Esta era mami cuando era chiquita Tenía toda Ay, ma Saliste hermosa Sí Y justo ese día fuimos con tu papá Hace tantos años ya Fuimos al parque de la costa, era, ¿no? Sí, mi amor Sí No, tremendo ¿Y qué pasó? Y bueno, hijo Va pasando el tiempo La gente se va poniendo vieja Le van saliendo arrugas Y es lo común No, papá Yo decía ¿Qué pasó en la montaña rusa? ¿Estuvo buena? Viejas tenés las bolas, pelotudo Dame la foto Ay, está poseído Ay, ay, ay No, boluda No estoy poseído Vos sos un rata que no me da ni una cama para dormir Ay, Franco Pero te dije que no entramos en mi cama Si no, yo te la prestaría Mira, ven Ves, Franco, no es de mala Entramos acá Es chiquitita Ay, abrí TikTok Abrí Instagram Abrí Tinder Abrí Twitter Y no recuerdo por qué Agarré el celular ¡Papá! Ah ¿O la ambulancia? A mi hija se le cayó todos los cubiertos encima Siempre que me pongo estas medias Mi hermana dice que le da vergüenza salir conmigo Miren esto Bueno, Viole, ¿vamos? No, con vos así yo no voy a salir Pero ¿Por qué? ¿Qué te molesta a las medias, boludo? Cuando vas a excursión con el colegio Bueno, bienvenidos a la excursión del campo de fútbol ¡Ay, va! Ay, qué césped más chulo Me da mal que me he traído la toalla para tumbarme un poquito Eh, Paula Queda terminantemente prohibido pisar el césped Ya lo he pisado Eh, Santiago ¿Te quieres quedar sin excursión de campo de fútbol? No, no, no Pues estate quietecito Bueno, como podéis observar Uy La hora de la merienda, clase Podéis tomaros vuestros bocadillos y snacks Bien Ahí va Ahí va ¡Uf! ¡Una pelota! ¡Y! ¡Santi, pasa, hermano! Eh, eh ¡Toma, Rulas! Eh, eh Santiago, segundo aviso Perdón ¡Ojo, el tronco! ¡Qué aburrimiento! Yo me he echado unos tirritos los chavales ¡Ahí va, ahí va, ahí va, hermano! ¡Ahí va! ¡El Rulas! ¡El Rulas! ¡Ahí va! ¡Toma, hermano! ¡Qué agonazo! A Nolo le tengo Un macarra Pero como toca la bola ¡Tú, gorrilla! ¡Ven pa'cá! ¿Eh? ¿Qué dices, tronco? ¿Te gustaría ser una estrella del fútbol? ¿Cómo, hermano? ¿Una estrella? Pues claro Como el bicho ¡Sí! Vale Pues mañana a las 12 te quiero aquí ¡Ostras! ¡El Rulas futbolista, hermano! Cuando viene tu primo a casa Javier ¿Qué, mamá? Levanta de ahí que tenemos visita ¿Visita? ¿Cómo que visita? Pablito, tu primo ha venido a verte ¿Pablito? Pablito no, que es muy pesado Que sí, que es muy majo ¿Ves, Pablito, cariño? ¡Hola, primo! ¿Cómo estás, primo? ¿Cómo estás? Bien, bien Te has quedado un poco los huesos, ¿eh? Ya, yo, bueno Venga, pasarlo muy bien, ¿eh? No, no, mamá, no te vayas Aquí estamos jugando No, no, nada Solo hay un mando Sí, sí Yo quiero jugar Pablito, mami, lo que es mío Joder, yo quiero jugar a algo Pues es mío Anda ¿Estas medallas son de campeón? Sí, sí, pero no las toques Yo también soy un campeón ¡Pablito, mi medalla! ¡Campeón! ¡Pablito! ¡Pilla! Muy bien, primo Le has parado con toda la cara Tú también eres un campeón Sí, sí, pero deja de molestar ya, ¿vale? Y déjame jugar tranquilo, ¿eh, Pablito? ¡Ay, va! ¡Busanito! ¡No, no, no! ¡Oye, que es mío! ¡Pítame, busanita! ¡No, Pablito! ¡Pablito! ¿Quieres uno? Pssst, pssst 50 Yo mismo me pinté el pelo, chaman Yo mismo me lo pinté porque estaba muy caro en la peluquería ¿Ves cómo me quedó? Yo quería amarillo, pero me quedó naranja Menos mal que yo así pagué chama Me quedó el color que quería Amarillo pollito Soy influencer Mami Tu hijo se acaba de convertir en un empresario ¿Qué inventaste ahora? Tú sabes que tú siempre me vives llamando ¡Papotico! ¡Papotico! Y yo a veces no respondo porque estoy ocupado haciendo algo Tengo la solución ¿Cuál es, papotico? Le instalé un robot que se llama OneMeet a mi WhatsApp Escríbeme para que tú veas Deja ver que lo que hace el OneMeet es ¡Viste! ¡Viste! Ahí tú puedes escribirme y agendar lo que tú quieres que yo haga cuando tú quieras Y yo lo voy a ver Tú sabes que yo siempre estoy pegado en el celular Yo lo voy a ver Papotico Aquí dice que yo te tengo que pagar 200 dólares para que tú laves los platos O sea que yo te tengo que pagar por la cosa que tú tienes que hacer Sí, pero es un negocio redondo Tú sabes, mami El dinero se queda en la casa ¿Qué es lo que estás mirando? ¿Cuándo tú me vas a llamar para el médico? Ya me estás comenzando a doler Cuando tú termines de lavar los platos te voy a llevar Tú estás abusando de mí, oyente Tú estás abusando de mí Ay, 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 ay Nos vamos a desacatar durísimo Ey, ey, ey ¿Qué es lo que tú traes que está en el closet? Lo tienes en ese carro, abusador Es para ahorrarme tiempo, mi líder Para que sea tu casa Nada más para que sea tu casa Nada más te falta meterle una cama Ayúdame y dejes de estar quejándose ¡Wow! Pero tú quieres más ese carro que la mujer tuya Así está bien, mi amor Nada más te falta a ti coger ese carro de mujer No, 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 no ¡Embarázala! Le tirando el aceite al bebé tranquilo ¡Wow! ¡Transformers! ¡Ay, tu primer gasecito! Yo creo que yo soy el único pana que tiene un pana así Que loco con ese carro Tú vas a quedar loco con ese carro Te lo estoy diciendo Te voy a tener que llevar yo a un mecánico a ti ¡Ay, madre! ¡Mami! ¿Qué tú quieres, papotico? No puedo dormir, mami Y yo no puedo deshacerme de ti ¿Eh? Mami, es que no puedo dormir Siento que hay algo en el closet Papotico, tú estás grande para eso ya Mira Nada en el closet Duérmete y no moleste más Es que cuando me desarropo me da frío Y cuando me arropo me da calor Tú sabes que cuando yo doy un chancletazo con la izquierda Puede que no quede una gente Y cuando yo lo doy con la derecha puede que la mate Ah, yo creo que si yo pongo este cubo de hielo Abajo de la sábana ya no me da calor Buenas noches ¡Mami! Y ahora, papotico, ¿qué pasó? Léeme un cuento para yo poder dormirme ¡Claro que sí, mi niño! Érase una vez En el maravilloso mundo Fin Ay, mamá, el calor Agua, agua, agua No, pero esto es el colmo ¡Mi amor! ¿Qué pasó, mi amor? ¿Qué pasó? ¿Tú puedes explicarme por qué tu ropa está por toda la cocina? ¿Tú quieres saber por qué? Sígueme y lo descubrirás Mírate closet Nuestro closet ¿De qué está lleno? De mi ropa ¡Guau! ¡Siento poder! Bienvenida a nuestro segundo closet ¿Qué podemos ver aquí? Mi oficina ¡Qué observadora eres! ¿Cómo tú la ves? Mi ropa interior, baby Entonces, mujer ¿Dónde pongo mi ropa? Hablo con Bulma Para que me la comprime la Corporación Cápsula ¿Eh? Oh, ya están ready Está bien, mira Yo te voy a hacer un espacio en el closet, ya ¡Qué chobero, mío mío! Huelen como a chuleta Mami, échale un ojo al del internet Y yo Mi amor Si yo te cuento lo que me pasó hoy en el trabajo No te pases TV No, papotico, tú te lo dejas perder Dios mío, no lo puedo creer No lo veo, papotico, ¿dónde está? Mami, está ahí abajo en la cama Papotico, estoy buscando abajo en la cama Yo lo vi cuando se cayó abajo en la cama Papotico, que no está aquí Mami, si yo lo encuentro, ¿qué te hago? Mami, no mentiras, está relajando Papotico, lo único que hay aquí abajo en la cama Ese vago que me está viendo Ese vago que está ahí No, mentira Sí, ven a ver lo que está aquí Ven a verlo, ven Déjame, déjame, déjame Yo te dije, mami Yo te dije que alguien me estaba jalando los pies la noche Y me estaba haciendo coquillitas Míralo ahí Es que tú no me crees, mami Tranquilo, pero aquí, yo le tengo un regalo Dale, dale tú un regalo Yo le tengo un regalo, mira Para que me lo friegue, oíste Te lo voy a dejar ahí para que me lo friegue Porque tú tampoco vas aquí sin hacer nada Oíste Míralo ahí, empieza Empieza Lo primero del mes se paga la renta Porque tampoco tú vas allá abajo Chupando aire, oíste Sin hacer nada aquí Oíste, lo primero del mes se paga la renta Chalatán Mamá Ahora no, que nos cierran el súper, vamos Mamá ¿Qué quieres? Que me he hecho un tatuaje ¿Pero qué mierda es esto? Hijo, ¿qué mierda es esto? ¿Es eso un tatuaje? ¿Qué haces? Más te vale que sea de mentira, desgraciado Ay, Dios Tapate esa mierda, que no te vea nadie Pero que es muy pequeño ¿Pero cómo que es muy pequeño? Y ahora mismo todo el mundo lleva tatuajes Tápate esa mierda Hola Pero mamá Qué vergüenza, me estás haciendo pasar en el... Ay, Dios, se ha enfadado, eh ¡Mamá! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Para qué tengo yo que cobrar contigo! ¡Para qué tengo las lágrimas! Mamá, que no es para tanto, que es un tatuaje súper pequeño ¿Para qué no es para tanto? ¡Ay, Dios, te has jodido la vida! ¿Quién te va a contratar a ti ahora? ¡Eres un presidiario! Mamá, pues me voy a hacer otro en el otro brazo ¡Ah! ¿Cómo que en el otro brazo? ¡Venga, quita! ¡Ah, vale! ¿Qué va a decir en el pueblo tu tía? ¡Ay, pues me da igual! ¡Gargonzoso! ¡Así me lo pagan! ¡Hola! ¡Ay, hola, qué tal! Estaba aquí con mi nuevo bólido de carreras ¡Ostras, cómo mola, ¿no? Sí, sí, pero no me lo mires mucho que me lo manchas de babas ¡Ah! ¡Límpiate! ¡Pobre! ¿Y esto cuántos caballos tiene? ¡Ay, pues ni idea! Solo sí que corre un montón ¡Brum, brum! ¡Qué pavo! ¿Qué más te da si no te vas a subir? A ver ¡Ay! ¡Oye! Perdón, perdón No se toca, ¿eh? No te equivoques, ¿eh? Que no tienes un millón de euros en la cuenta como yo ¡Ah! Oye, venga, ahora en serio ¿Te quieres subir? Sí, sí, porfa, me encantaría ¡Pues subes en este! ¡Ah! Bueno, el maletero es una pasada Es como tu salón de grande Mira, me entra hasta el cazapobres ¡Ay, que te cojo! ¡Ay, que te cojo! ¡Ay, lo que más me gusta de mi bólido Es que puedes ir asustando a los pobres! ¡Compras un coche de verdad, mil euristas! ¡Ay! ¿Qué ha sido eso? ¡Uy! El perro del vecino Bueno, da igual, no tenía pedigris ¡Ah! Oye, oye, por la cero, ¿vale, tío? Venga, tío, chao Hasta luego Anda Anda, fíjate Que viene por el mismo camino Ostras, pues ya es casualidad Bueno, voy a disimular un poco Bueno, venga Voy a acelerar un poquito el paso Que yo creo que le pierdo de vista tranquilamente Venga, voy a correr un poquito ¡Ostras! ¡Que él también está corriendo! ¡Ah! 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 Si me quitas estos 100 pesos de la mano, br—te los quedas ¿Qué? ¿Si te los quito? Sí, sí, bro ¿Son míos? Sí ¡No me corto, cabrón! ¡No me corto, cabrón! ¡No pudiste, bro! ¿Qué? Espérate, bro Espérate, bro ¡Cálmate, bro! ¡Ya, cálmate, bro! ¿Qué? ¡Muy vato loco! ¿Qué? ¡Bro, ¿qué estás haciendo? ¿Te quedo qué, carnal? ¡Bro, ¿por qué te estás echando crema en la cara? ¡Ah, carnal, no! Lo que pasa es que como me dijeron, carnal Que mi piel es muy seca, carnal Me dijeron que me echara crema, carnal Para que no se me resecara la piel ¿Qué? ¿Qué? ¡Bro, pero de esa crema no, bro! Esa crema es para los duritos O para las tostadas O para las papitas ¿Qué? Bro, ¿entonces de cuál crema es? ¿Qué? Bro, pues es de esta, bro Esta crema para el cuerpo Ah, con razón Yo sentía que algo andaba mal ¿Qué? ¡Ah, ya ni pedo! ¿Qué? ¡Muy, bato loco! Donde yo vivo no se sabe si es cuete o balazo Pero igual se corre por si acaso ¡Bro, y no, carnal! ¡Me acabo de encontrar una esfera del dragón! ¿Qué? Bro, pero esa no es la esfera del dragón ¡No, sí, carnal! ¡Hombre, que me la encuentro en Coppel, carnal! ¡Y que la agarro y que me salgo corriendo! ¡Hombre, me siguieron todos los policías, carnal! ¡No, es que todos quieren la esfera del dragón, carnal! ¡Hombre, déjame, le pido un deseo al Chelón! ¿Qué? Bro, no puedes, bro Y aparte son siete ¡Ah, bueno! Entonces déjame, voy por las demás, carnal Acabo que ya sé dónde están ¡Están en Coppel! ¿Qué? ¡Ahorita vengo! ¡Mientras mandarle un WhatsApp al Pícoro! ¿Qué? ¡Muy, bato loco! ¡Monten la ropa mejor! ¿Qué? ¿Qué llevas ahí? ¡Ah, bro! Esto es un baúl del tesoro, carnal Y lo que contiene adentro es algo muy valioso ¿Qué? ¡Oh! ¡Oh! ¿Quieres ver lo que contiene? Sí, 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 bro, sí Suéltate con un 50 ¿Qué? ¿Un 50 no vas por ver? Simón Sí, sí, bro, está bien, ten A ver, a ver ¿Qué? ¡Un pollo! ¡Eh! ¡Eh! ¡Dame los 50! ¡Eh! ¡Eh! ¡Muy, bato loco! Buenas tardes, oiga Buenas tardes Buenas tardes Oiga, sí tendré unos tenis de mi talla Soy del 7 ¡Ah, sí, oiga! ¡Claro que sí! A ver A ver Estos No A ver, estas No, oiga, esos no son Ah, bueno, a ver ¡Ah, son estos! ¿Qué? ¡Son esos! ¿Qué? Oiga, ¿qué tienen adentro? Es mi lonche Es mi flauta ¿Qué? ¡Eh! ¡Muere viejo loco! ¡No nos vas a creer! ¡Oh, nike! ¿Qué? ¿Por qué te vestiste así, bro? ¿Eh? ¿Qué onda, bro? ¿Cómo me reconociste, carnal? Eh, bro, porque tú eres el único ridículo que se vestiría así Y aparte, ¿por qué estás así, bro? ¡Eh, bro! Lo que pasa, carnal Es que este es mi disfraz, carnal Pa' que la gente no me reconozca, carnal ¿Qué? Es que lo que pasa es que como soy bien famoso, carnal La gente llega a pedirme fotos, carnal Y después llegan los helicópteros, carnal Llegan las noticias Llegan los soldados y la FBI, carnal Y no, no Soy toda una celebridad, carnal ¿Qué? Una celebridad, carnal Bro, pero ni eres tan famoso, bro Y aparte, tú, ni eres tan famoso ¿Quién te crees, bro? ¿Te crees yo sin mí, pero qué? Y aparte, igual eres bien feo, bro ¿Cuántos días tienes sin bañarte? Eh, y luego partirá Todo torcido y crecido Eh, muy gato loco Soy famoso ¿Qué, bro? ¿Pero qué haces aquí? Ah, bro, lo que pasa es que mi vehículo se quedó sin gasolina, mira ¿Qué? ¿Qué? Eh, bro, ¿tú no tendrás gasolina? Ah, sí, bro, a ver Por aquí está, bro, a ver Déjame checo Ah, sí, sí Ah, sí, mira Aquí está tu gasolina No, bro La gasolina es como un líquido, carnal Que sí, ya sé cómo es la gasolina Pinche loco ¿Qué onda? ¿Vamos a robar plátanos? ¿Qué onda, carnal? ¿Qué onda? ¿Qué onda? Que ya te extrañaba Ah, sí, yo también Ya te extrañaba, carnal ¿Dónde andabas? No, hombre, andaba en Las Vegas, carnal Ah, con las Vegas Entonces eso, robar plátanos y deja, ¿verdad? No, hombre, sí, carnal Machín, carnal Ah, con ganas Ah, sí Eh, ¿tienes plátanos? Ah, sí, sí, ahí están Ah, Simón No, hombre, carnal Yo andaba en Las Vegas, carnal Y que de repente No, hombre, andaba allá robando plátanos, carnal Me colgaba en las palmeras Y yo mismo los arrancaba, carnal ¿Qué? Así sin camisa y todo Oh, pues con ganas Ah, chido, vamos, un chorro el de morritas Sí, ah, pues con ganas Bueno ¡Adiós! ¿Qué? Eh, eh, los plátanos Rayos El famoso roba plátanos anda suelto Buenas tardes Buenas tardes Buenas tardes, jefe Ah, ¿qué onda, bro? ¿A poco? ¿Estás trabajando? Simón, ya sabes Ya tienen mucho Ya sabes qué rollo, carnal Ah, sí, Simón Eh, ¿a poco así ya trabaja aquí? Hombre, ¿quién sabe? Lo conozco, güey, tal loco ese bato Eh, carnalito, no seas gacho, carnalito Dame jale, carnal Mira ahí, carnal Tengo tres esposas y 17 hijos Que mantener, carnal No, güey Dame jale Sí Simón, carnal No, ya dijo, carnalito No, ya dijo, ya se hizo el guiso, carnalito Eh, eh, carnalito No te puedes consumir la mercancía, güey ¿Qué rollo? ¿Por qué no, carnalito? Si ya trabajo aquí Pero no manches, carnal Si vas a trabajar a no consumir Ah, ¿entonces unas papitas? No, güey, sabes qué, mejor arrúmbale No, arrúmbale No, 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 güey Órale No, 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 mames, güey No, mames Eh Bro, voy a ser papá ¿Qué? ¿Cómo? Pues no sé, bro ¿Pues no sé qué? Bro, pero tú ni siquiera tienes novia Pues ya sé, bro, pero mira Puso un huevo ¿Qué? Bro, pero si sabes cómo vienen los bebés Pues sí, bro, como todos Del cascarón, carnal ¿Qué? Bro, pero si fuiste a la escuela Pues ¿Qué es eso? ¿Qué? Ay, murió el bato loco Te voy a llamar Nacho ¿Qué? Bro, porque ya no has oído más videos como antes Ah, qué onda, bro No, lo que pasa es que ando deprimido, bro ¿Qué? Ah, qué pasó, bro No, lo que pasa es que hace unos días Mi novia me dijo que ya no me amaba, bro Ah, pero pues si te dijo eso, bro Era porque nunca te amó, bro Y aparte, pues esa chica no era para ti Pues sí, bro, pero El problema es que yo sí la amaba Qué mal, bro Lo siento ¿Qué? Bro, pero ¿Tú no tienes novia? Ah, sí, cierto, carnal ¿Qué? Hoy es noche de Free Fire ¿Qué? Eh, murió el bato loco ¡De Free Fire! Eh, no me estés grabando Eh, no me estés grabando Eh, que no me estés grabando No me grabes Ajás, patrón Porque ya está bañando en el río Saquen mucho dinero usted Pues por eso, muchacho Mandé a contratar mil ochocientas noventa y nueve mil novecientas noventa y ocho pipas Para llenar todo este río Ah, entonces toda esta agua es suya Afirmativo Ay, no, no Yo me abasto y hago lo que quiera A ver ¿Qué? ¡Patrón! ¡Patrón! ¡Ahí va el patrón! ¡Patrón! 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 Ah, ya estoy, llevo la corriente al patrón ¿Qué? ¿Qué, qué pedo, Lupe? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué, qué, qué crees que estás haciendo, Lupe? No, no estás haciendo eso Dile algo, carnal ¿Qué? Dile algo Hombre, Lupe, eso no se hace Hombre, Lupe, eso no se hace Hombre, estás mal ¿Qué, qué pasa por tu cabeza, Lupe? ¿Qué? ¿Qué crees que haces? Mira, mira cómo anda ¿Qué? Mira cómo andas No, hombre, Lupe ¿Cómo que te lo voy a pagar? ¿Qué, qué te cuento bien caro? Uy, hombre, Lupe Hombre, pues tengo que caro Eh, no se peleen Eh, no se peleen Eh, sepárense Lupe, quítate, Lupe Aléjate, Lupe Eh, ya no se peleen ¿Qué? Eh, muy locos Locos ¿Sobres, carnal? Ahorita vengo ¿Qué hagas, bro? ¿A dónde vas? Ah, voy a ir con mis compas, carnal Los locos de la esquina, carnal Puro loco 1313 Con el que me junto, carnal Puro maníaco Ah, bro, ¿puedo ir? Ah, no, bro Es puro malandro Puro maníaco, carnal Tú no eres malandro, carnal ¿Qué? Dame puro loco ¿Qué? Bro, esas son tus compas Ah, ¿qué onda, carnal? Dame Simón, carnal Puro malandro con el que me junto Mira, carnal Puro loco del barrio, carnal Nosotros somos dueños De toda esta esquina, carnal ¿Qué? Eh, mujer de gatos locos Hola, en esto estamos 64 Hombre, y tú debes ser Vanessa Madre mía de mi vida, Vanessa Vaya curvas Perdóname, señor Hombre, a la foto no te pareces mucho, ¿no? Hombre, vamos a ver Esa foto está un poquito desactualizada Pero vamos, que la belleza está en el interior, ¿eh? Además, no te pongas tiquimiquis Que tú mira qué nariz tienes, ¿eh? Que eso en la foto no lo tenías Oye... Nada, nada, nada Oye, en tu perfil ponía que hacía ejercicio Hombre, y ejercicio de algo Cambio de canal Subo botellín Cambio de canal Subo botellín Y así todo el día, pues, va a mirar Ah, de oro Ah, que tengo Ah, que tengo No, 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 no Oye, ¿cómo que no? No te cortes por mí, pajarito, ¿eh? Que yo sé que te gusto Ah, oye, que yo esto no lo veo, ¿eh? Espérame, no te vas Vamos a hablar No, no, no Yo me voy, ¿eh? Espérame Espérate, no te vas Tampoco Tampoco es tan guapa, hombre No eres mi tipo ¡Tucán! Vaya nari Oye, oye, pues la tengo, ¿vale, tío? Venga, tío Chao Hasta luego Anda, fíjate Que viene por el mismo camino Ostras, polla casualidad Bueno, voy a disimular un poco Bueno, venga Voy a acelerar un poquito el paso Que yo creo que le pierdo de vista tranquilamente Bueno, voy a correr un poquito Ostras, él también está corriendo Madre mía Menos mal que ya le he despistado Sí, macho Es que hay que ver cómo corrías Sí, sí, ya ves Mamá Ahora no, que nos cierran el súper Vamos Mamá ¿Qué quieres? Que me he hecho Que me he hecho un tatuaje ¿Pero qué mierda es esto? Hijo, ¿qué mierda es esto? ¿Es eso un tatuaje? ¿Qué haces? Más que vale que sea de mentira, desgraciado Ay, Dios Tápate esa mierda Que no te vea nadie Pero que es muy pequeño ¿Pero cómo que es muy pequeño? Que ahora mismo todo el mundo lleva tatuajes Tápate esa mierda Hola ¿Qué vergüenza? ¿Me estás haciendo pasar el...? Ay, Dios, se ha enfadado, ¿eh? ¡Mamá! Ay, 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 ay Mamá, pues me voy a hacer otro en el otro brazo ¡Ah! ¿Cómo que en el otro brazo? ¡Venga, tira! Ay, Dios ¿Qué va a decir en el pueblo tu tía? Ay, pues me da igual ¡Gargonzoso! ¡Así me lo pagan! Hola ¿Qué tal? Ay, hola, ¿qué tal? Estaba aquí con mi nuevo bólido de carreras Ostras, cómo mola, ¿no? Sí, sí, pero no me lo mires mucho Que me lo manchas de babas ¡Ah! Límpiate ¡Pobre! ¿Y esto cuántos caballos tiene? Ay, pues ni idea Solo sí que corre un montón ¡Qué pavo! ¿Qué más te da? Si no te vas a subir A ver ¡Ay! Oye Perdón, perdón No se toca, ¿eh? No te equivoques, ¿eh? Que no tienes un millón de euros en la cuenta como yo Oye, ven, ahora en serio ¿Te quieres subir? Sí, sí, porfa Me encantaría ¡Pues súbete en este! ¡Ah! Bueno, el maletero es una pasada Es como tu salón de grande Mira Sí, sí Me entra hasta el cazapobres ¡Ay, que te cojo! ¡Ay, que te cojo! Ay, lo que más me gusta de mi bólido Es que puedes ir asustando a los pobres ¡Compraos un coche de verdad, mil euristas! ¡Ay! ¿Qué ha sido eso? ¡Uy! El perro del vecino Bueno, da igual No tenía pedigris ¡Ah! ¡Hombre, hola! ¡Hombre, chaval! ¡Pero cuántos días que no nos veíamos! ¡Fábila! Bueno, ¿qué tal? ¿Qué es de tu vida? Pues mira, el año pasado planteé aquí un cervezo Y mira ¡Ha echado frutos! ¿Cervezo? Sí, sí ¡El árbol de la birra! Oye, ¿y por qué son de distinto color? Bueno, pues estas son como las manzanas Unas son verdes Y otras son rojas ¿No dicen que hay que comer fruta? ¡Pues toma! ¡La primera! Anda, que te doy Anda ¿Y esta? Porque está grande Mira, esta que tiene este color tan hermoso Es que ya está bien madurita Nadie le hace asco Esa una madurita, ¿eh? ¡Ja, ja, ja! ¡Venga, barro! ¿Y esta? ¿Sabor limón? Esta lo que pasa, macho Es que aquí le pega un poco el sol Y se ha quedado como... Como a media acera Mira esta Es que esta ni ha salido ¡Ja, ja, ja! Ahí va ¡Ostras, mi hija! ¡No, no la toques! ¡No la toques! ¡Una sin alcohol y sabor limón! Esta no fastidia toda la cosecha ¡Corre! ¡Corre, ostia! Hola ¿En esto estamos 64? ¡Hombre! ¿Y tú debes ser Vanessa? Madre mía de mi vida, Vanessa Vaya curvas Perdóname, señor Hombre A la foto no te pareces mucho, ¿no? Bueno, vamos a ver Esa foto está un poquito desactualizada Pero vamos Que la belleza está en el interior, ¿eh? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Además, no te pongas tiquis viquis Que tú mira que nariz tienes, ¿eh? Que eso en las fotos no lo tenías Oye Nada, nada, nada Oye En tu perfil ponía que hacía ejercicio Hombre, y ejercicio lo hago Cambio de canal Subo botellín Cambio de canal Subo botellín Y así todo el día, pues, al final ¡Ja, ja, ja! ¡No, no! ¡A que tengo! ¡A que tengo! No, 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 no Oye, ¿cómo que no? No te cortes por mí, pajarito, ¿eh? Que yo sé que te gusto Oye, que yo esto no lo veo, ¿eh? Espera, hombre, no te vas Vamos a hablar No, no, no Yo me voy, ¿eh? Espera, hombre Espera, te vas Tampoco Tampoco es tan guapa, hombre No eres mi tipo ¡Tucán! ¡Vaya nari! Tampoco es tan guapa, hombre Tampoco es tan guapa, hombre ¡Tampoco es tan guapa, hombre!